Hernán Lechel y yo te saludamos, Mau, ¿cómo estás? Bien, Mau, ¿cómo andan ustedes? Estamos laburando con miedo, padre. ¿Qué vamos a hacer? El único que no tiene miedo de esta vida sos vos. No, pero me estaba pidiendo, vino, las anécdotas. Y es así. Algún anecdotario después de esta pandemia, ¿no? Pero ojalá que se haga en salud, porque la verdad que cuando veas que algo se parezca a un virus te agarró el ataque y te metes dentro. Va a quedar mucho trauma, padre, ¿no? Y sí, yo creo que igual van a quedar también hábitos diferentes, ¿no? Porque por ahí ahora uno ve a cada uno con su mate, va viendo esto de los distanciamientos. Va a quedar también hábitos diferentes a los que teníamos. Bueno, tu laburo fenomenal que hace siempre. ¿Qué estás viendo en los barrios pobres? Mucho contagio, mucha desolación, muy solitos. Ustedes solamente están ahí. Mirá, por ahora, depende de los barrios. Me contaban de las villas de Capital. Tienen varios casos ya. Todavía las villas de Gran Buenos Aires tienen, pero no es todavía un contagio grande. Esperemos que se pueda mantener bajo el nivel de contagio para que los sistemas de salud de la provincia puedan responder, ¿no? Pero vos, por ejemplo, ¿qué estás viendo? ¿Ves mucho infectado o no? Eso no. No, no. Es decir, acá en las villas de León Suárez, por ejemplo, tenemos pocos. Y lo que sí, me pasaba el otro día el cura del A31, que ahí tenía un número bastante grande. Por eso, por ahora hay una diferencia que seguramente después van a ser iguales porque los contagios se van a dar. Y lo importante es estar organizados y preparados para poder ayudarnos. ¿Cómo te cuidás, Pepe? ¿Cómo hacés para que no contagiarte? Sí, mira, estamos más bien organizándonos con las pautas que nos dan, ya sea en los comedores, sea en las casas que tenemos. Evidentemente uno está permanentemente en contacto, haciendo encuentros, trabajos, ¿no? Casi todos con estas distancias que decimos, con tapabocas. Pero bueno, es parte de la actividad, ¿no? Estar yendo a un comedor o al otro. Pero mantenemos mucho las indicaciones que nos dan en todos los lugares de trabajo que tenemos, ¿no? Los que vengan a limpiar, los que vengan a preparar la comida, los que sirven la comida. Ayuda mucho el ejército en cuanto que ha organizado las filas, que están con la distancia necesaria para buscar el plato de comida. Y todo eso es como que nos ayuda a una organización más práctica, ¿no? De las cosas. Acá la comunidad está trabajando mucho, pero el ejército ayuda mucho en esto de poner distancia, de ponerle silla a la gente grande. Bueno, realmente es un trabajo interesante de todos los días. Y bueno, eso nos ayuda, ¿no? Padre, a ver, el ingreso familiar de emergencia, un poco la discusión del tema de ingresos. ¿El ingreso familiar de emergencia cubre suficiente? ¿La gente se está endeudando más? ¿Cómo termina este escenario de pandemia en términos de ingresos para cualquiera que vive, por ejemplo, en Vigidalgo, en Carcova, en algún barrio de por allá? Yo lo que veo es que no, no alcanza para... Si es cierto, no se repite. Si no es un ingreso permanente, no va a alcanzar en absoluto, porque son más que 10.000 pesos, frente a un montón de gastos que la gente tiene. Y que creo que, no sé, la experiencia del 2001 fue que teniendo dinero en el bolsillo, cuando se pone a través de los primeros planes y se empezó a poner dinero, es como que el dinero empezó a circular dentro del barrio, porque ahí empieza a reactivarse que tiene un pequeño negocio, que tiene alguna pizzería chiquita. Entonces me parece que esta inyección de dinero le va a ser bien a la persona, pero también a la economía que se da dentro del barrio. El dinero queda dentro del barrio y eso ayuda a un crecimiento de la comunidad. Esa fue la experiencia que tuvimos cuando salimos de la crisis del 2001, al menos en la Villa 21, y fue realmente una experiencia muy notable. No como en dos años, más o menos la gente pudo respirar y salir adelante. Y aquí, me parece que va a ser más importante que nunca, porque esto del aislamiento, también del endeudamiento de la clase media, que es la que proveerá de changas o no a la gente. Cuídate, padre. Cuídate vos. ¿Te pasó la toxoplasmosis de lo que tuviste el otro día? No, esto me quedó ya una marca en el ojo, pero la verdad que me atendieron muy bien, me operaron y me hicieron un trabajo bastante bueno, aunque ahora de un ojo veo más o menos el logístico. Así que espero ponerme bien cuando vuelva el fútbol a subir algún gol de Huracán. No vuelve el fútbol, creo que vuelve en diciembre, pero que un chiflado empezó a hablar del fútbol. No se puede. No, no, no. No, no. Es un fútbol a la hora que no te ríele. No, no se puede. En algunos países desarrollados sí van a jugar, pero la OMS dice que no se puede practicar entre todos porque te roza y te transmite con el sudor. Ahora son todos síntomas. Si es por la gente de la villa, en la cara tengo la marca, es coronavirus. Tengo diarrea, es coronavirus. Tengo sarpullido, es coronavirus. Ahora están todos chiflados, pero bueno. Al fútbol no parece que se pueda practicar más que de a uno. Chao, padre. Pepe, querido, un gran abrazo, amigo. Un saludo grande. Saludos a todo el grupo de ayer. Gracias, querido. Muy amable. Gracias, querido.